Bueno, creo que en calidad de especialistas en periodoncia e implantes que somos tenemos la posibilidad de aportar todo nuestro expertise en la materia. Por un lado digamos que sabemos que en los últimos tiempos nos ha sido todo lo conservador con el diente, quizás que se debería de haber sido y esa es precisamente nuestra apuesta, el diente. Por otra parte también hay determinadas circunstancias en las cuales nosotros podemos aportar todo nuestro conocimiento. Sabemos de la prevalencia de los problemas perimplantarios, de los defectos tanto en términos de tejido duro como blando a los que en ocasiones dan lugar y nosotros podemos aportar nuestro conocimiento a la hora de determinar cómo llevar a cabo las reconstrucciones de los tejidos perdidos y también el mantenimiento de estos tejidos a lo largo del tiempo. Bueno, si tuviera esta respuesta para todos los retos del sector, pero creo que sí que hay algunos retos en los que podemos aportar nuestro conocimiento y nuestro expertise, como decía. Bueno, sabemos por un lado también que cada vez más no debemos de comportarnos como meros dentistas y pensar que la cavidad foral está aislada del resto del cuerpo, sino que tenemos cada vez más información, más datos que nos dicen, como por ejemplo en el caso de las periodontitis, no solo es que sean más frecuentes en determinados pacientes, en pacientes con determinadas enfermedades, como podían ser los diabéticos, sino que también incluso en sujetos sanos los problemas de las encías tienen un impacto negativo en la salud general de estos pacientes. Por lo tanto creo que cada vez debemos de empezar a comportarnos más como unos proveedores de salud general en el más amplio sentido del término. Y por otra parte, como decía, pues con respecto al ámbito más clásicamente odontológico, por así decirlo, pues como comentábamos nuestra apuesta es claramente por el diente ser lo más conservadores posibles e intentar dar respuesta solución a todos esos casos complejos que en la actualidad sabemos que cada vez son más frecuentes, derivados quizás pues del tratamiento un poco quizás poco conservador, poco respetuoso con la biología que hemos realizado todos en los últimos años.